Desde la Administración Municipal se inició la desinfección de algunos espacios públicos del municipio, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del coronavirus. Entre los sitios desinfectados se encuentran las galerías, la plaza principal y algunas de las calles y carreras más transitadas del municipio, siendo estos espacios los más propensos debido al constante flujo de personas. Específicamente en la plaza de mercado, donde se tiene contacto mayor con las personas que vienen desde Medellín, con las personas que hacen todo el proceso de comercialización de productos agrícolas. Entonces, lo más importante es poder hacer estas actividades de desinfección. Esta es una fase inicial, esperamos hacerla durante tres, cuatro veces en el transcurso de la semana y lo más importante es que las personas cumplan con todos los requisitos y los protocolos que se vienen emitiendo por parte del Gobierno Nacional, por parte del Gobierno Departamental y por ende del Gobierno Municipal. Las desinfecciones se están realizando con amonio cuaternario de quinta generación, uno de los elementos recomendados para este tipo de circunstancias, que elimina el virus y no es tóxico para los humanos ni animales. De poder lograr que en estas zonas donde hay gran multitud y aglomeración de muchas personas, se pueda hacer este tipo de actividades de prevención, de mitigación y reducción de la propagación de este virus tan fuerte que se viene desarrollando y que se viene expandiendo en todo el país y a nivel mundial. La invitación también es para que por favor las personas se queden en casa, utilicen todos los utensilios de bioseguridad que exige la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, el municipio. Se espera que este tipo de actividades se sigan desarrollando por parte de las entidades de salud en las zonas concurridas del municipio y durante todo el tiempo que dure la emergencia.